Esta es una válvula con universal y para zafarle la pelotita que tiene adentro para que no se ponga dura la manija, le cerramos y zafamos la universal y ahora sacamos la manija, hay que hacerle para arriba y hacerle esto que tenemos previamente zafado un poquito pero no se le moleró el video. Ahora con estos dientecitos que están aquí ingresamos en esta parte, estos hay que zafarles así, lo vamos girando, vamos girando hasta zafarle, de esta manera podemos zafar por completo toda la válvula. Si queda así, sale, esta pelotita es la que suele ponerse dura cuando está muy apretada, entonces lo vamos dejando al pulso nada más, ahí. Ya vemos que esto tiene apertura y cierre correcto y volvemos a ponerla.